¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en Mortal Kombat 1 nuevamente y vámonos con esto que es jugando una rank y ganándola de cajo de pelea. Empezamos con Mortal Kombat 1, claro que sí, de ahí nos desenvolvemos a los demás juegos, cabrón. Piso con Mortal Kombat 1 porque es el que más se me dificulta debido al emparejamiento que ya tengo. Tekken creo que es un Inter y Street Fighter soy muy malo, tal cual, güey. Así que vamos a ver qué tal 2 va, cabrón. ¡Uy! ¡Un Liu Kang! ¡Liu Kang! ¡Sarina! Pensamos la misma mierda, güey. ¡Wow! Ya veo que es todo lo que hace este cabrón. ¡Wow! La cagué duro, eh. Al menos no puede hacer Grab Combo, güey. Con esto ya es una ventaja. Ojito al Floles. ¡Wow, güey! Ok. No puedo hacer nada, güey. Subestimas a la Tierra. Take two. Action. ¡Adiós! No puedo veneitear, güey. ¡No puedo veneitear, güey! ¡No puedo veneitear, güey! ¡Uy, cabrón! ¡Monica, por favor! ¡Ven a mí! ¡Chingado! ¡No me salió el combo! ¡No me salió! ¡Uy, de alguna forma sí me salvó, eh! ¡No quería hacer eso, Master! ¡No puedo creer que me saltara el proyectil, güey! ¡Chingado! ¡Ay, cabrón! ¡De verdad! ¡Me precipité mucho con ese proyectil! ¡No! Otra vez me salta el proyectil, wey. Uy, estoy cagando mis combos. Take 2, action. Uy, cabrón. Final take, action. No logro llegar, wey. El rango del IMEI, cabrón. La cago. Soy un pendejo, wey. Uy, cabrón. La prisión es demasiado buena para ti. Uy, wey. IMEI vence. Qué difícil son los Liu Kang, wey. Es que está esperando mucho el castigo, wey. Veanlo. Y, wey. Qué ando haciendo en buena onda, cabrón. No tiene, no tiene medidor. Qué ando haciendo con mis combos, wey. En buena onda. Qué ando. 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 Uy, güey, ahí dejé el Medio a lo imbécil, güey Y jugando a nada, eh, o sea, no jugué a nada esta partida, güey No jugué absolutamente nada esta partida, cabrón Todos los combos simplemente los dropeé y no hice absolutamente nada Pero bueno, chicos, vamos al siguiente juego Pues bien, chicos, ya estamos aquí en Tekken Vamos a ver qué tal Uy, un Lars ¿Qué es Mighty Ruler, güey? No mames, ¿por qué me ponen con rangos bien altos, cabrón? Yo soy Eliminator, un pedo así, güey Dan 18, es 4 rangos arriba de mí No sé qué quise hacer, güey, la cagué duro, eh, la cagué duro Wow, cuánto low Wow, cuánto low Mucho low, güey Y like,имiefs, bravery Game atro, guey, la cagué duro, eh, la cagué duro It's Da cagué duro, eh, la cagué duro y la cagué duro relucto, dah, la cagué duro, eh, la cagué duro y lillezy Good for Dios, tu au revoir js, en Acc такую guí, la cagué duro y la cagué duro Hютa, jota, yo, la cagué duro definitions ¡Oh! ¡No mames! ¡Oh! 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 ¡No mames! ¡No mames! Están demasiados mix-ups para mí, cabrón. ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames el comeback, Mónica! ¡No mames tener el comeback, Mónica! ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, cabrón? El super comeback del año, güey. ¡Partida por ascenso! ¡Tú! ¡No! 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 ¡Wow, güey! No era nada de lo que quería hacer, pero funcionó, ¿sabes? ¡No! 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 es de los más fuertes no estoy muy seguro, creo que cambió el top tier con la última actualización donde metieron a Bison, me parece que fue así que vaya, cambió el tier list más que nada hubo bufeos por ahí la verdad desconozco mucho de cómo se maneja el tier list aquí en Street Fighter yo creo que sé que el personaje que uso no es tan bueno venga Lili, Mónica está de tu lado wey, su sombrero charro, me encanta el personaje zúmbale ok, tengo que ir sacando eso porque si no, no puedo cambiar uy wey wey, ¿por qué no me está dando la media U hacia adelante patada, eh? hace mucho no jugaba esto, eh y para ser un Ryu no zonea, eh patada, eh ve, unünficord poco no jugaba esto, eh que sí, se puede hacer pay attention patada, eh patada, eh vi, su sombrero patada, eh 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 No, me hizo cagada el Ryu, güey No sé por qué no me está aventando La media U de la patada, güey Es con la que convió con Lily ahí al final ¿Sabes? Ya se puso a soñar ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, bien cabrón! ¡Uy, el side switch! ¡Uy, qué buena! ¡Aaah! No quería hacer eso, güey Pero salió eso ¡Wow, güey! Y me quedé sin Me salió mal ahí el... Y me quedé sin medidor, cabrón Necesito hacer eso, güey Para... Poder hacer ese combo Cargamos Bien, cabrón No sé por qué no entra en el combo Eso sí entra en combo Eso debería de entrar en combo Wow, güey, no ¡Tingal! No sé por qué no entra en el combo ¡No! 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 Wow, wow, wow Oh, bien, cabrón So this spirit, only I can hear it Fire, round, fire Coming in, wings together Attack, here we go cámara, here we go Ay, güey, a huevo, güey Perdón, soy muy malo en Street Fighter, güey Güey, no me salí al combo Y no es difícil de hacer, eh La verdad es que no es nada difícil de hacer Según yo Y pura bague que estaba saliendo Es que ya tenía un buen rato sin jugar Street Fighter La verdad, eh O sea, de todos los que juego Es el que menos juego Y ya tenía un muy buen rato sin jugar Street Fighter Como ven lo que hace Lo que hago es súper simple Hasta medio grappler y puerco Pero, chicos, ahí tenemos una rank de caja de pelea No entiendo cómo me va bien de repente O sea, ganar una rank a la primera Es complicadísimo, eh Y ahorita empecé a grabar así tal cual Y dije, voy, ya si pierdo Lo que tenga que durar el video Pero vaya, se lo quedó Pero, chicos, sería todo y parte Espero les haya gustado el video Ya saben que se pueden suscribir Y reventar ese hermosísimo Pulgar arriba Para ver más ganando una rank en caja de pelea Pero de mi parte sería todo, chicos Te les recuerdo, directo Todos los días por la plataforma Por si gustan ir a ver Estoy con Bulicero Pues sería todo Nos vemos en el siguiente video, chicos Adiós